Una mujer sabia de Wendy Velo. Principios para vivir como Dios lo diseñó. Capítulo 12. Una mujer bella de verdad. Está vestida de dignidad. Proverbios 31-25. Nueva traducción viviente. Recuerdo un par de zapatos de tacones que mi mamá me regaló para jugar. Eran de gamusa negra y tenían piedrecitas doradas. No sé cómo, pero yo lograba manejarlos y me los ponía para pretender que ella era una mujer adulta. Como tenía el cabello corto, me envolvía la cabeza con una toalla, con la idea de una larga cabellera. Recuerdo mi fascinación también por la gaveta donde mi mamá guardaba su maquillaje y sus accesorios. Siempre que tenía la oportunidad me ponía a revisarla y de vez en cuando le preguntaba, ¿ya no quieres este crayón? La pregunta en realidad era, ¿me lo regalas para jugar? Y ahí me disponía yo a maquillarme. También tenía algunos vestidos que mi mamá me prestaba para disfrazarme. Le añadí algunos accesorios y quedaba lista para dar alas a la imaginación y ser una cantante, una mamá o cualquier otra cosa. Desde niñas nos atrae todo lo relativo a la moda. Son muy pocas las mujeres que no se interesan en este tema. Por eso no podemos pasarlo por alto en este libro, porque la sabiduría incluso debe caracterizarnos cuando nos paremos frente al espejo o al armario. Hablemos entonces un poco de maquillaje, vestuario, perfumes, los de afuera y los de adentro. Dime espejo mágico. Yo tengo un espejo de esos que se ponen en los baños que tienen mucho aumento por un lado. Lo guardé en su caja por mucho tiempo. No me gustaba mirarme en ese espejo porque cuando la luz y su aumento se combinan, el resultado es demasiado real para mí. Con ese espejo puedo ver todas las imperfecciones que tengo en la cara, desde las pecas que son resultado del sol y los años, hasta las líneas finas que ya empiezan a dibujarse aquí y allá. La realidad es que aunque me mire en el espejo de aumento o no, las huellas de los años aparecerán y están apareciendo. Indefectiblemente podemos ponernos las mejores cremas. Extremar precauciones e incluso usar técnicas más sofisticadas como el láser. De todos los modos, el tiempo pasa y con el nosotros. Si ya no tienes veintitantos años, puedes entender que si hay algo efímero es nuestra belleza. El mundo que nos rodea nos vende constantemente un ideal engañoso de belleza y juventud. Digo engañoso porque siempre se nos olvida que antes de que esas fotos se publiquen o se filmen, los programas de televisión y las películas, todo un equipo de maquillistas y artistas gráficos se encargan de crear una imagen aparentemente perfecta, pero irreal. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña algo totalmente contrario en cuanto al tema del envejecimiento. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4.16. Esa es la realidad innegable. Por fuera nos vamos desgastando, pero qué maravilla que por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Cómo es posible? Porque nuestro cuerpo es apenas un envase para algo mucho más valioso, nuestra alma y nuestro espíritu. Este envase está sujeto a las limitaciones del mundo caído en que vivimos, pero nuestro ser espiritual no lo está. El cuerpo físico envejece, se cansa y deja de ser. Pero nuestro espíritu, a lo que Pablo llama el hombre interior, se va renovando porque la fuente de su eterna juventud está en Dios y al final, como dice el libro de Eclesiastes, volverá a Dios que lo dio. 12.7. Un conocido cantautor de mi país popularizó una canción hace muchos años. Empezaba así. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Envejecer en realidad es un privilegio de algunos porque la verdad es que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Cuando tenía 20 años, los 40 parecían tan lejos y tan viejos. Con el tiempo la perspectiva fue cambiando, sobre todo a medida que los 40 comienzan a acercarse y entonces ya no nos parece tan viejos. No es cierto. Y sí, en realidad envejecer es un privilegio, pero la otra cara de la moneda es que no nos gusta porque envejecer trae consigo desgaste, cansancio, enfermedad, no poder hacer todo igual que antes, no lucir igual que antes, etc. Me viene a la mente este versículo también de Eclesiastes. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. 3.11. Por eso no nos gusta la vejez. Dios sembró eternidad en nuestros corazones. Queremos vivir para siempre, ser jóvenes siempre. Ese fue el plan del principio, hasta que el pecado entró y con él el envejecimiento y la muerte. ¿Lo entiendes? Es normal que no nos guste envejecer. Para mí es un gran alivio comprenderlo porque no tengo que luchar más con la idea de que está mal que no me guste. Ahora bien, vuelve a leer el versículo y mira lo que dice al principio. Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. Aún para el tiempo de la vejez, Dios hizo algo hermoso. Sí, porque todo es todo, incluyendo la vejez. Y si me detengo a pensarlo, en muchos de los ancianos que conozco hay algo bello, sabiduría, paciencia, disfrutar cada momento como si fuera lo último. No preocuparse por lo que no vale la pena. Esos son tesoros que muchas veces solo alcanzamos a encontrar con los años. Y además tenemos la bendición de compartirlos con otros. Definitivamente, como dice el versículo de Eclesiastes, no podemos comprender el alcance de lo que Dios ha hecho con nuestra existencia humana, pero sin dudas es algo hermoso. Como tú, no sé cuál será el número de años que el Señor tiene designado para mi paso por la tierra, pero pensándolo bien, prefiero envejecer para así poder disfrutar lo hermoso que Él tenga para cada momento que me regale. Por supuesto que trataré de llegar lo mejor posible a esos años dorados, aunque no creo que el botox o la cirugía formen parte de mi plan. Ambos me asustan. Quiero llegar para así también disfrutar de los tesoros que vienen con los años. Sobre todo si hemos vivido la vida en el camino de la justicia, porque entonces la vejez es una corona de honra. Proverbios 16.31. Reina Valera Revisada, 1960. Lo mejor de todo es saber que esa eternidad que Él puso en mi corazón será realidad un día cuando podremos disfrutarla a plenitud. Sin vejez, sin arrugas, sin cansancio y el tiempo ya no pasará más, como dice la canción. He visitado el lugar donde supuestamente está la fuente de la juventud que Ponce de León andaba buscando y a la que debemos el descubrimiento de la Florida. Muchos han bebido de sus aguas, pero igual envejecen. Sin embargo, el que bebe del agua viva, Jesús, nunca más tendrá sed y disfrutará de una juventud eterna. Mi querida amiga, lo cierto es que con espejo o sin espejo los años van a pasar. De hecho, llegará un momento en que es muy probable que para mirarme necesite sacar de una caja al espejo que te conté porque me faltará la vista. Pero como también dijera Pablo, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo visible es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios 4, 18. Nueva versión internacional. En esta semana, cuando nos miremos al espejo y pensemos en los años, recordemos que nuestro buen Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Aprendamos a darle gracias por los años que tenemos, por el tiempo que nos permite disfrutar. A medida que pasen los días, los meses y los años, estaremos más cerca de disfrutar de una juventud eterna y allí ya no necesitaremos espejos. El buen vestir. Lamentablemente la cultura postmoderna en la que vivimos nos presenta un concepto de moda y belleza que dista mucho de ser lo que caracteriza a la mujer sabia. No tengo nada en contra del buen vestir, me gusta y como a toda mujer me interesa lucir bien. Creo que debemos cuidar de nuestra apariencia siempre y sin embargo, hay una verdad que no vas a encontrar en ninguna de las revistas dedicadas al tema de la moda, la ropa y la belleza femenina. Y esa verdad es esta. La mujer sabia, partiendo de que es una mujer que ama a Dios y tiene una relación personal con Él, se viste para darle honor y no para hacer voltear los ojos de quienes la vean pasar. La palabra hebrea para dignidad en el versículo del principio es un término que se traslitera como jadar y quiere decir esplendor, majestad, gloria, honor. Es curioso que la misma palabra se usa en otros pasajes con un significado todavía más elevado. Glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? La mujer virtuosa, la mujer sabia, se viste con honor y para dar honor, para glorificar a Dios. Sin embargo, la sensualidad está permeando cada centímetro del mundo que nos rodea. Basta con mirar cinco minutos cualquier revista mientras estamos en la fila para pagar el supermercado o simplemente ojear una circular de tu tienda favorita. Todas gritan a coro. Tienes que lucir sexy, pero esa no puede ser la meta de la mujer sabia. La mujer sabia que quiere vivir honrando a Dios. Dejemos claro que no es cuestión de vestirse con un siglo de atraso, sino de elegir ropa que me haga lucir bien, con la que me sienta cómoda y bonita, pero con honor, con dignidad, con pureza, sin el deseo de hacer arder corazones ajenos, ni de provocar sentimientos que no den gloria a Dios. A veces no nos percatamos de que en la iglesia, por ejemplo, los hombres que nos rodean son nuestros hermanos en Cristo. Tú y yo no debemos ser piedra de tropiezo para ellos. Dios les hizo de manera diferente y el sentido de la vista activa su sexualidad. No son pervertidos, son hombres. Tenemos que ser cuidadosas. Jesús dijo, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5.28 No contribuyamos a un pecador. A un pecado así. Tenemos que hacer nuestra parte porque al fin y al cabo es a Dios a quien rendiremos cuentas. Y por supuesto, esto aplica no solo cuando estamos en la iglesia, sino en sentido general. Esta verdad la entendí con los años. Me costaba procesarla cuando era joven, pero ahora que la entiendo quisiera poder grabarla en las mentes de todas las jóvenes que conozco. ¿Quieres una ayuda para entenderlos? A ver si estás siendo sabia en este aspecto. Cada día cuando nos paremos frente al espejo, seamos honestas y hagamos esta pregunta a nosotras mismas. Cuando escojo una ropa, ¿qué tengo en mente? ¿Agradar a Dios? ¿Dar honor a su nombre y al de mi esposo? ¿O llamar la atención de los ojos masculinos que me miren hoy? Es así de sencillo. El viejo adagio repite, el hábito no hace al monje. Es decir, que lo que llevamos por fuera no cambia a quién somos por dentro. Pero si dice muchos de los valores que tenemos, a quién representamos. Tú y yo hemos sido llamadas a marcar la diferencia. Somos una contracultura y esa tarea no es fácil, pero cuando Jesucristo nos llamó, nunca dijo que seguirle sería fácil. Fíjate que no es cuestión andar feas y despeinadas. De hecho, nuestra mujer modelo en Proverbios 31 tenía muy buen gusto para vestir. Su ropa es de lino fino y de púrpura. El asunto es buscar sabiduría incluso a la hora de pararnos frente al clóset o al armario y decidir cómo nos vamos a vestir cada día. Imagina por un segundo que Jesús estuviera junto a ti. ¿Qué ropa escogerías? Me gustaría incluir una nota para quienes tenemos hijas. Hace un tiempo vi una foto que mostraba a una niña muy linda, pero el maquillaje y el vestuario le robaban la belleza de la niñez y evocaban la imagen de una mujer en un cuerpo de menos de 10 años. Seguro has visto muchas fotos así en revistas, en las redes, en las tiendas, en la televisión. Incluso lo vemos reflejado en las muñecas. ¿Por qué queremos que nuestras hijas pequeñas parezcan mujeres en miniatura? Mi mamá tenía una frase que para mí se hizo célebre y cuando la usaba durante mi niñez y juventud no me gustaba mucho, pero ahora la entiendo y muy bien. Ella me decía, en la vida no se pueden quemar las etapas. ¿Qué me quería decir? Lo mismo que dijo el autor de Eclesiastes, solo que en su propia versión. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. 3.1. Cuando quemamos las etapas estamos desafiando el proceso de la madurez y aunque es cierto que las niñas maduran mucho más rápido que los varones, eso no quiere decir que no deban vivir lo que corresponde a cada momento. Estoy convencida de que parte de la agenda del maligno para esta generación es justo eso, que se quemen las etapas, porque cuando con 12 o 13 años hacemos lo que correspondería, 10 años después, desde luego que el comportamiento no será para nada acertado ni maduro, mucho menos responsable. Creo que es nuestra obligación como madres educar a nuestras hijas en el modelo bíblico de la mujer y eso implica dejarles ser niñas, vestirlas como niñas. ¿Por qué quieres que tu hija atraiga la atención masculina cuando su mente está muy lejos de poder procesar todo lo que eso implica? Quizá no es la intención de ninguna madre, pero sin querer dejamos que la cultura decida la manera en que creamos a nuestra familia. En el mundo caído en que vivimos el mal predomina y no podemos ignorarlo. Mamá, no expongas a tu hija, no publiques fotos provocativas ni que muestren lo que en realidad tú quisieras que ella conservara sólo para el hombre con el que un día se casará. Sé que estas palabras pueden sonar anticuadas e incluso alguien pudiera catalogarlas de legalistas. Mal uso del término, por cierto, pero nuestra meta no es agradar a la gente sino a Dios, sino enseñamos la pureza a nuestros hijos desde que son niños y que quede claro que la pureza para Dios aplica tanto a mujeres como a hombres. No podemos esperar que de pronto en la adolescencia empiecen a comportarse de una manera diferente. Madres, tenemos que enseñar a nuestras hijas a ser damas, a actuar con honor, a vestir con honor. Criemos hijas que entiendan que son un reflejo de su creador con un valor demasiado alto como para tirarlo al suelo y arrastrarlo sólo por ser parte del grupo o disfrutar un momento que pudiera muy bien cambiar sus vidas para siempre de manera muy triste. La presión del grupo es grande, no se puede negar, pero nuestros hijos estarán mucho más preparados para enfrentarla si en lugar, si en el hogar hemos inculcado los valores, si les hemos mostrado el porqué de lo que creemos y sobre todo si nos ven vivir de acuerdo con ello. No podemos aspirar a tener hijas que reflejen la pureza en el vestir si eso no es lo que han visto en sus mamás. Dios nos ayuda a ser sabios en eso también. La otra belleza. El problema con el vestuario es muy antiguo. Por supuesto, porque es intrínseco a la mujer. Fíjate si es así, que mira lo que escribió el apóstol Pedro en una de sus cartas allá por el primer siglo. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Dicho de otra manera, no vivan enfocadas en cómo lucen por fuera. Hay algo mucho más importante cuando se habla de belleza. Una belleza que no va por fuera, la interior. ¿Qué es la belleza interior? Nuestro carácter, aquello que nos identifica y en lo que Dios más interesa, pues como ya vimos la de afuera, poco a poco se terminará. La belleza interior es como los accesorios, aquello que usamos y que da el complemento perfecto a nuestro look. Nuestra meta tiene que ser reflejar el carácter de Cristo. Realmente es más difícil vestirse bien por dentro que por fuera, pero así como nos esforzamos por escoger un lindo atuendo, tenemos que hacerlo al escoger los accesorios, las actitudes que nos van a caracterizar. ¿Sabes algo? La belleza cuesta. Muchas veces le repito a mi hija la frase que una amiga solía decir cuando de belleza se trataba. Para lucir hay que sufrir. Tenía razón. Cuesta tiempo en el gimnasio o en el salón. Cuesta sacrificio al medir lo que comemos y hasta nos cuesta soportar los zapatos altos con tal de vernos elegantes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tener un carácter bello que da honor al Creador y Señor de nuestras vidas también nos cuesta. Cuesta tiempo porque a menos que nos propongamos usar parte del nuestro para conocerle, escucharle y aprender de su palabra, como ya hemos mencionado antes, nuestra relación con él se irá deteriorando. Amiga lectora, muchas cosas compiten por nuestro tiempo y atención. Ya hablamos de las prioridades y de cómo siempre hacemos tiempo para lo que consideramos importante. Así que la belleza de carácter, al igual que el gimnasio, necesita tener espacio en nuestra agenda. Ser bellas por dentro también cuesta perseverancia. Todos los atletes están familiarizados con esto. Si les preguntáramos, nos dirían que no siempre tienen ganas de entrenar, que a veces quisieran hacer algo diferente y si pierden una competencia seguro que en algún momento u otro han pensado en renunciar. Sin embargo, los verdaderos campeones perseveran. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual, requiere que perseveremos. En Hebreos 12.1 se nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para seguir con la analogía de los deportes, digámoslo de esta manera, la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia, de perseverancia. Si quieres ser linda por dentro, tienes que perseverar. La transformación de Dios en nuestras vidas es un proceso. Muchas veces hay que empezar de nuevo, pero no nos podemos cansar. Nuestro carácter tiene que vestirse de dignidad, dar honor a nuestro dueño y todo eso toma tiempo. ¿Qué me pongo hoy? Como trabajo desde casa, no tengo que preocuparme mucho por la ropa que voy a ponerme cada día, a menos que tenga una cita o un evento al que deba asistir. Sí, realmente es una bendición, pero sé que en muchos casos no es así. Muchas mujeres se levantan por la mañana y tienen que escoger ropa para ir a trabajar. Ropa que esté acorde al código que exige su empleador o su negocio. De cualquier manera, ya sea que nos quedemos en casa o que salgamos a trabajar, siempre tenemos que escoger algo para vestirnos. Quizá cada mañana te pares frente a tu closet o armario y te haces la proverbial pregunta, ¿qué me pongo hoy? A la cual seguro respondes con la también consabida respuesta, no tengo nada que ponerme. Independientemente de cuánta ropa haya en ese closet o armario, pero eso es tema para otro día. Sin embargo, quiero que pienses en esa pregunta de una manera diferente. ¿Cómo voy a vestir hoy mi corazón? Tal vez no nos damos cuenta y lo hacemos de manera automática o subconsciente, pero cada día nosotras vestimos nuestro corazón y nuestra mente. A veces de una manera linda y fresca, otras con ropa vieja y ajada o fea. ¿Y cuál será la mejor vestimenta en ese caso? ¿Cuál es el código con el que tenemos que cumplir? Una mujer puede ser muy bella por fuera, pero si su carácter no es bello, de poco le vale. Por eso, Pedro dijo en su carta que nos enfoquemos más en la belleza que va por dentro, en los accesorios del corazón. Cuando los años pasen y ya no quede ni sombra de lo que fuimos en la juventud, nuestro carácter será toda la belleza que podremos atesorar. Busquemos un carácter que sea eterno, que sea sereno, tanto así que en nuestra casa transpire la paz. Busquemos un espíritu apacible, que sea lento para pelear, para protestar. No hay nada más lindo que una ancianita sonriente que siempre tiene una palabra de ánimo en los labios. Mira si es así que todo el mundo huye de las que habitualmente se quejan y hablan de sus malestares. En cambio, buscamos a las sonrientes que con amor nos cuentan sus experiencias y nos regalan su sabiduría. Cada día tú y yo escogemos cómo vestir nuestro corazón. ¿Cuáles serán los accesorios? ¿Qué actitudes? ¿Qué pensamientos? ¿Qué palabras? Me pareció que en lugar de darte yo la respuesta sería muchísimo mejor dejar que nos hable la palabra de Dios y usar lo que ella diga de manera a manera de oración. Aquí tenemos algunos pasajes que nos ayudarán a escoger el mejor, a jugar para nuestro corazón y nuestra mente. No solo hoy, sino cada día en nuestra vida. Las palabras en negrita las añadí para dar énfasis. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Gálatas 3 del 26 al 27, nueva versión internacional. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y sobre todo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Colosenses 3, 12 y 14. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 24. Reina Valera, revisada 1960. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13, 14, nueva versión internacional. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas, vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. 1 Timoteo 2, del 9 al 10. Revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Efesios 6, 11. Y por supuesto, cuando ya estamos maquilladas, vestidas y con los accesorios y zapatos puestos, solo nos queda una cosa, el perfume. ¿Cuál es tu fragancia? En mi cocina tengo jabón líquido para lavarme las manos, que me regaló una amiga de Navidad. La fragancia de ese jabón se llama limón azucarado. Huele delicioso. Hasta mi hijo lo dice cuando se lava las manos. Hace unos días me lavé las manos con ese jabón y no puedo evitar olerla siempre a darme su olor. Inmediatamente, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Cuál es tu fragancia? Estaba pensando en la fragancia que dejamos en las mentes de las personas, en los lugares que visitamos, en las vidas con las que tenemos contacto. Cada persona tiene una fragancia que es su sello. Yo tengo dos perfumes que uso hace un tiempo y ambos tienen aromas cítricos. Me gustan porque huelen a limpio, algo fresco y primaveral. En tema de la perfumería, ese sería mi sello. Pero, ¿y qué de mi otra fragancia, la menos tangible? Por mi mente pasaron situaciones en las que hubiera querido dejar una mejor fragancia, un olor que al recordarlo trajera memorias gratas y no tristes y dolorosas. Momentos en los que hubiera querido que sucediera lo que pasa cada vez que lavo mis manos con el limón azucarado de mi cocina. Dejar una estela fragante no es fácil. A veces implica sacrificio, negar el yo, cerrar la boca, caminar la milla extra. Es un acto de la voluntad y no del corazón. Pero qué agradable es el resultado. Saber que cuando alguien nos recuerde, nuestro recuerdo estará envuelto en una fragancia encantadora. Dice Proverbios 27.9. El ungüento y el perfume alegran el corazón. ¿Será que alegramos con nuestra presencia o provocamos todo lo contrario? ¿Destila un olor fragante en nuestra vida? Y claro que no me refiero a un olor literal, aunque sí es así, qué bueno. Me refiero al olor que no se puede percibir con la nariz, pero sí con el corazón. Hay aroma deliciosa en nuestro actuar, en nuestro trato a los demás. En las culturas orientales los aromas son de mucho valor. Si lo analizas, a lo largo de toda la escritura encontramos referencias a olores y fragancias. Se nos cuenta que entre los tesoros de los reyes había aceites aromáticos. Cuando se hablaba de regalos costosos y muy preciados, ahí estaban nuevamente los perfumes y aceites aromáticos. En la ley se ordenaba quemar incienso perfumado sobre el altar. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos esta frase. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Segunda de Corintios 2.14. Qué grandioso. El Señor por medio de nosotros manifiesta la fragancia de Cristo. Y dice todavía más. Mira el versículo que sigue. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Versículo 15. A pesar de las veces que la fragancia que hemos dejado no ha sido agradable, nuestro perfume sube hasta el transformado por el aroma del perdón. La gracia y la misericordia. Y Dios se agrada. Muchas veces pagamos un alto precio por cierto perfume que un día se acabará. Las palabras de Creciaste son aleccionadoras. Vale más el buen nombre que el buen perfume. 7.1. Nueva versión internacional. ¿Por qué no nos proponemos esta semana dejar donde quiera que vayamos una fragancia agradable duradera que no desaparezca? ¿Cuál será nuestra fragancia? Mujer, llegar a ser sabia abarca cada aspecto de nuestra vida. Incluso la belleza. Seamos mujeres que viven agradecidas por sus años. Enfocadas en embellecer su carácter. Que visten con buen honor y para dar honor a Dios. Y que buscan dejar por donde quiera que pasen un aroma que evoque a Cristo. Oración. Señor, ayúdame a escoger cada mañana el mejor vestido. Ese que tú enseñas en tu palabra. Hecho de bondad, compasión, humildad, paciencia y amor. Que me esmere por vestirme y maquillarme con la belleza interior. Que no se desvanece ni envejece. Padre, quiero dejar un olor fragante por donde quiera que pase. Ayúdame para que sea el aroma de Cristo. Que mi vestuario sea siempre te honre a ti. Perdóname si he tenido otro motivo. Quiero enfocarme en la verdadera belleza. La que solo tú puedes dar. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Para profundizar. ¿Te da temor envejecer? ¿Por qué? Lee Salmos 92, del 12 al 14 y cobra ánimo. Según Colosenses 3, del 10 al 15. ¿Cuál es el nuevo vestuario que debemos llevar ahora que conocemos a Cristo y queremos ser mujeres sabias? Anota todos los rasgos que encuentres en el pasaje. En primera de Corintios 10, 23 dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Nueva versión internacional. ¿Cómo pudieras aplicar este pasaje cuando se trata del vestuario y que sea, ya sea el externo o el interno? 4. ¿Cómo termina Proverbios 31? ¿Cuál debe ser realmente la meta de nuestra belleza? Conclusión. Llegamos al final de este libro y espero que hayas comprendido que ser una mujer sabia no es misión imposible. Ahora bien, tampoco es algo que se logre de un día para otro. Será una tarea de todos los días, pero ya sabemos que Dios ha prometido darnos sabiduría si se lo pedimos y también nos ha ordenado que pongamos en práctica lo que aprendemos de su palabra, de modo que en gran medida depende de nosotros y de nuestra disposición. Tendremos días en que seremos más sabias que otros. Es parte del proceso. Somos una obra en construcción. No te atormentes pensando que fracasaste porque quizá no fuiste sabia al hablar o no escuchaste o no fuiste de bendición para tu esposo o le fallaste a una amiga. Nunca seremos perfectas de este lado de la eternidad. Para eso tenemos a Cristo y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando estas cosas sucedan, confesemos nuestros pecados y veámoslas como una oportunidad de aprendizaje. Toma notas en tu mente e incluso en tu diario si lo tienes y pídele a Dios que te ayude a vencer la próxima vez. El enemigo trata de mantenerte en un estado de culpa, haciéndote creer que nunca podrás ser esa mujer sabia que anhelas. No le creas. Él es mentiroso por excelencia. Nuestras culpas ya han sido pagadas y borradas. Quizá perdamos una batalla hoy o mañana, pero Cristo es nuestra victoria. Él ganó la guerra contra el pecado que nos hace fracasar. Recuerda las palabras de Pablo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en esa verdad tenemos que vivir confiadas. Como hemos visto en la palabra y especialmente en el libro de proverbios, encontramos un caudal de sabiduría, pero necesitamos buscarlo, aprenderlo y ponerlo en práctica. De modo que aquí no terminamos, el viaje apenas comienza. Espero que cada uno de estos capítulos haya servido de bendición a tu vida y que puedas regresar a ellos cuando en tu corazón sientas que la meta de la sabiduría se ha salido de tu enfoque. Ahora, adelante sin temor, dispuesta a vivir como Dios lo enseñó porque tú y yo hemos sido llamadas a ser una mujer sabia. Ahora pues, hijos, escuchadme porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios y no la menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, guardando en los postes de mi entrada porque el que me haya, haya la vida y alcanza el favor del Señor. Proverbios 8, 32 a 35. Quizá decías estudiar al libro junto a otras mujeres que como tú y yo anhelan ser sabias y recibir el favor del Señor. Si es así, pueden usar la sección para profundizar como punto de partida para el diálogo. Y como siempre agradezco tus opiniones y comentarios sobre este libro. Si quieres conocer más sobre el diseño de Dios para nuestra vida, estás invitada a mi casa virtual en wendyvelo.com. Será un placer recibirte. Muchas gracias. Este ha sido el segmento del libro de Wendy Velo, Una mujer sabia. Principios para vivir como Dios lo diseñó. Si te han gustado los videos, dale like a cada uno y suscríbete. Muchas gracias.